hola hola chicos bienvenidos una vez más a mi canal joana blog 503 y el día de hoy nos venimos a san francisco gotera estamos en el departamento de morazán creo que es ahí entonces vamos a estar por acá unos días vamos a ver si en estos días vamos a ir a un bañario espero que estén abiertos quiero llevar a los niños que ya de ellas quieren ir creo que hay aquí el que me queda más cerca creo que es aquapar también está moncagua y me han dicho también que están las piscinas de de perkin que está ahora por este lado así que no sé vamos a ver dónde vamos con la familia pero ese va a ser el próximo videíto así que aquí le voy a dejar un pequeño recorrido de cómo está esta tarde anoche estuvo yo estuvo lloviendo un poquito ya saben que se me traba la lengua de los nervios por no grabarle seguido pero bueno en la mañana y ya ahorita en la tarde no ha llovido esperemos que así se mantenga el clima porque hay esto de las lluvias les digo de que no está nada bueno se va a la luz se ve el internet y es complicado quiero ver cómo preparan los pastelitos son panes de barras y un poquito gracias y también tiene que mantiene y también enchiladas pones de barras de pollo y viste como los preparo y este es el salvador mi gente país de gente luchona país de gente amigable horareña tranquila divertida y sobre todo lo bueno es que siempre hay ventas en la tarde barato y bueno 3.50 3.50 no solamente gracias no, no, nunca lo he probado pero si quieres no, si quieres probar no, si quieres para que lo pruebe no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no, no Mira que está aprovechando. A travesar el carro. Venta para cuatro y uno cinco. Cinco días. Gracias. Buenas tardes. Y así son las tiendas que ponen en las casas aquí en El Salvador. Ahí va a comprar mi esposo ahorita agua. Y le vamos a llevar a los niños. Son como vallas, como nuggets que venden ahí en Estados Unidos. Los nuggets. Este va a comprar unos que se llaman aquí medallones. Porque los niños quieren comer eso. Y vamos a llevar una ketchup. Miren la niña se quitó las tenis. Así que se fue solo con calcetines. Para que vean cómo son las tiendas aquí. Aquí en las casas puede poner uno en las tiendas. Miren. Ahí hay ventas de churros. De todo un poco. Creo que ese es maíz. Y miren. Ahí anda la niña para arriba y para abajo. Miren aquí andamos saliendo del centro de Cotera. Vamos rumbo a vamos a decir es que miren que yo ando para arriba y para abajo me vengo a meter al centro y este a la hora de la hora no sé ni dónde voy. Yo solo voy donde el carro me lleve. Total ahorita andamos de vacaciones. Lo que me encanta de acá que a los niños les gusta mucho son los helados de la zarita. Todos los días quieren andar comiendo eso pero no son tan baratos. ¿Cuánto valen? Las que les gusta Andrea las cositas esas. 60. Ajá. Unos. Me acuerdo cuando antes costaban bueno no eso verdad pero usualmente si andaban una hora 25 centavos de dólar vaya y ahora ahora no hay solo de de unos 50 para arriba pero eso de que son de que son de de cono pues o solo viene una bolita o dos bolitas y le echan este un poquito de jarabe y ya dos dólares tres dólares miren ahí están acá ahorita está bonita la tarde ya vamos para las 4 y así está el ambiente aquí en gotera morazanes creo que yo nunca les confirmo porque no 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 sé si les estoy diciendo bien 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 pero aquí si andamos gotera pero la dirección exacta no la sé pero bueno miren ahí están las ventas yo voy grabando desde la comodidad del auto y ahí que ahí venden panes ahí con trabajadores ya te digo ah sí ahí en la unión hay unos panes tan ricos cuestan tres dólares o tres cincuenta tres cincuenta ajá bueno nosotros siempre que vamos a comer ahí usualmente bueno solo pedimos cuatro panes y cada quien pide una zona y salen como diecisiete dólares miren cuando lo que he notado yo vaya es que nosotros vamos a comer cuatro personas porque la niña pues obviamente nos come mucho verdad yo le doy pero usualmente nosotros que somos una familia de estamos cuatro porque la niña no se le compra vaya a ella cuatro pero gastamos menos de veinte dólares siempre estamos diez diez quince dólares yendo a comer ya sea ya sea frutusas panes comida incluso a veces en los desayunos gastamos nueve dólares diez dólares y les estoy hablando de cuatro personas incluyendo los cafés o incluyendo las olas y andan vendiendo pero no sé qué estarán vendiendo pero miren solo para que se den una idea como 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 es este lugar hay varias casitas varios negocios y una tarde normal aquí en el salvador miren que ya lo llevé la bueno no sé si ya le subí videos ahí de la unión pero ya lo subí de san vicente de san miguel y ahorita de san francisco y y y y y y y y que es un poco más libre, hoy si ya me escuchan todos, hay que decir, fíjense que allí en ese trabajo conoce a toda la gente de la que conoce, a la abuela, al niño, al primo, al hermano, y de allá como que cambiamos de apartamiento, porque uno se pone a poder de la región de los niños, por el trabajo, por el aumento de la región, por el aumento de la región. Miren que bonito está, súper bonito, perdón, no es. ¡Ah, y esta pera, no, 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 no.